Llegó diciembre con su alma De alegría, mes de parranda y animación En que se baila de noche y día Y es como huelgas y diversión Se hacen natillas, se fríen buñuelos Llueven los tragos sin caridad Y en cinco lados chicos y abuelos Hacen el árbol de Navidad El marranito que habían comprado Desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrados Empiezan todos a chamuscar Nube de globos el cielo llena Polvora chorro llena también Y algunos novios en noche buena Y por chupar piña ni oye ni ve Música Ya nació el niño, ya tiene un diente Ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y agua ardiente Porque toditos quieren bailar Toquen el porro, después la cumbia O el botecito para gozar Y que me traigan a mí una negra Y que cuando baile no eche pa' atrás Música